Me encuentro con una querida amiga Fergie, ¿cómo estás? Gracias por la invitación aquí a este bingo solidario de una gran amiga tuya. Así es, de antemano muchísimas gracias a todas las personas que nos han colaborado porque es una compañera y amiga de nosotras que trabajaba aquí junto con nosotros lamentablemente tuvo un accidente como ya todo el mundo sabe, está grave entonces queremos apoyarla de esta manera, no es solo a veces decir ay qué pena que le haya pasado tal cosa, sino ayudar conforme uno pueda, o sea uno más pueda. Exactamente, porque ahí vi que vinieron todos tus amigos de los tuning, de los carros, ¿no? Entonces veo ahí que estaban los carros prendidos, que estaban haciendo un poco de tabulla, algo así, ¿no? Claro, eso fue como para hacer la entrada, para incluso llamar más gente lo de los tuning también, bueno, vamos a tener este show del padrino, vamos a tener artistas invitados como Oveja Negra, Lázaro Rumbao que nos están apoyando sin ningún interés vamos a tener la animación de La Cerecita del Pastel también y Dina Muñoz y bueno, más modelos porque también tenemos aparte del bingo Claro, aparte del bingo vamos a cerrar con un desfile de modelos a cargo de Isaga Fashion, que es de las modelos mujeres y de los modelos hombres es a cargo de William Jaramillo que son diseñadores también, nos están apoyando full a todas estas personas que se unieron, de verdad muchísimas gracias Bueno, entonces ya saben, aquí vamos a ver todo lo que pasó en el Tertelón aquí en Sport Rock Café de mi niñez y mi gran amor turbado le sonreí y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca Titi la conocí en una ocasión y la verdad se robó mi corazón por esto que hoy decidí compartir con ustedes una noche en donde tiene que estar llena de esperanza y no nos vamos a preocupar porque sabemos que ella se va a levantar de esa cama así que quiero que le brindemos un fuerte aplauso para nuestra querida Titi que yo sé y estoy seguro de que se levanta porque se levanta O72 esta niña lea al revés O72 32 Isaga, ahora de qué color tiene ese pelo la regla mañana temoradores y 23 Carlos 2 12 universe 4 natur 3 3 7 3 4 9 15 juntas